La primera parte, bajo Monkey Island. Hi! I'm Herman Toothrot! Don't bother to say hello. I've only been waiting 20 years to talk to somebody civilized. I don't mind. Fine. By the way, you might want to think about putting out that fire. Someone could be hurt. Well, we've already met Herman. I don't know what happened to the captain. It's enough to know. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate LeChuck. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. All Monkey Island cannibals are encouraged to attend. Caníbales. Caníbales en Monkey Island. Vale. Nos llevamos un plátano. Y vamos hacia la jungla. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la playa. Un mono. Una grieta. Que hay unos remos abajo. Así que necesito... La cuerda la usé entera. Así que no tengo cuerda. Hay que atar una cuerda aquí. No hay nada. Solo la playa. Otra nota. It's printed on letterhead. To the ghost pirate LeChuck. We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred monkey head area. Decent people are trying to sleep. Kindly keep the noise level down. The Monkey Island cannibals. P.S. We saw you taking that woman with the scarf down there. Vale. Sabemos dónde ha llevado la gobernadora. Sí lo es. I got taken by a guy named Stan. I'm afraid I must be going now. Pressing business, you know. Vale, me he quedado con la nota, ¿no? Sí, pero no aparece en el inventario. Así que no importa. Nada. Cauce del río. Boy, sure is hot here. Otra nota. Otra vez los caníbales protestando contra LeChuck. Ya sabemos dónde está la base secreta de Lechak, en una cabeza de mono. I don't see anything special about it. Herman, please return our key to the monkey head. The cannibals. Okay. Herman has the key to the monkey head. This is an old friend of mine, the one I sailed here with. He's lost weight. Never looked better! What happened to him? Oh, nasty accident. Well, not right here. In the fort on the volcano! Were you stranded? You think I stay here for my health? Oh boy! How did you get stranded here? Well, I sailed here with a friend of mine twenty years ago. We hoped to discover the secret of Monkey Island. But my friend met with a horrifying and tragic accident, which claimed his life. And I couldn't sail the ship back by myself. I trained a bunch of chimps to crew the ship and sail it back to Melee Island. They were supposed to get help and come back for me. Something must have happened. How come you didn't just go with the chimps? Weeks on a boat full of monkeys. Oh, joy! Well, this one already told me. The legend said that a ship came to Melee Island full of monkeys. And we already know who trained the monkeys. You're the only one on the island? I'm the only civilized person on the island. There's a native tribe of hunter-gatherers. Well, head hunter-gatherers, actually. But I don't talk to them. They are cannibals, but they're not dangerous. Unless you lend them something. Did you lend something to the cannibals? I lent my banana picker to them, and they never gave it back. As collateral, they gave me this enormous cotton swab. It opens the big monkey head idol they worship. Not like I ever need to go into the monkey head. But if they want it back, I've got to have my picker first. It's a matter of pride, you know. Okay. Okay. So, we need to look for the hunter-gatherers. To return to Herman. He will give us the key to the monkey head. And then we can enter into the fortress of Lechak. Why don't you just give me the key to the monkey head? No! I needed to get back my banana picker! I told you about them borrowing my banana picker and never returning it, right? What happened to your pants? What pants? I'm Guybrush. I'm here to rescue someone. Well, here I am! Glad you came to rescue me. Though you might have been a bit earlier. The final... The final overdue... ...and will have been pretty big by now. Let's go! Um... That's not exactly what I meant. I sailed here in pursuit of the governor of Melee Island, who's been kidnapped by a ghost. Oh, fine. Don't rescue me. I like it here. The rain on my head, the wind at my back. The bugs on my plate. Um... Well, perhaps I could take you back, too. But I'll need to find the governor first. Oh, that's no problem. I'm sure she's on the ghost ship in the secret underground hideaway. Really? Well, how do you know this? How can I get there? Easiest way in is through the big monkey head idol. I went in there myself years ago. You'll need a key to open the thing up. I got one from some of the locals. I told you about them borrowing my banana picker and never returning it, right? Well... Excuse me, I've got some pressing business to attend to. Yes, me too! It recoge platanos. It's what we need. That's what we need. That's a good idea. That's a good idea. ¿Cómo llegar al otro lado? Ah, por aquí. Propiedad privada. Private property. Worshipping is permitted, but please do not enter the monkey head. G.P. Lechuk. Shish kebab. P*** por uno. Yipes. Vale, y aquí está la cabeza de mono que tenemos que abrir. That monkey head's some piece of work, eh? Nasty case of yellow waxy build-up, though. Yes, it's quite impressive. It'd be a great tourist attraction, ha ha, if anybody could ever find the island. You say you got a key from the locals? I lent my banana picker to them, and they never gave it back. As collateral, they gave me this enormous cotton swab. It opens the big monkey head idol they worship. Not like I ever need to go into the monkey head. But if they want it back, I've got to have my picker first. It's a matter of pride, you know. Why don't you just give me the key to the monkey head? That's what I've asked. No, I needed to get back my banana picker. I told you about them borrowing my banana picker and never returning it, right? Excuse me, I've got some pressing business to attend to. Yes, me too. The artist carved his name on it. Made by Sharptooth. Mondalientes. That doesn't seem to work. Made by Red Skull. That doesn't seem to work. Nariz. Wow. That doesn't seem to work. Wow. There's a message in it. It's a memo. To Herman Toothrot. From Yammer, Hem, and Haw, attorneys at law. Regarding suit against cannibal tribe over malicious tossing of your oars into a chasm. I think we have a case here. We can probably soak them for emotional distress and possibly punitive damages as well. Hmm, sounds like legalese. I don't think I can translate the rest. Vale. Ya sabemos quién tiró los remos al fondo de la grieta. Y la botella, ¿nos la podemos llevar? It's a gross old bottle. I don't want it. No, no la quiere. Tiene una cuerda. Pero es absurdo, porque aquí hay otra cuerda. Podría desatar esta y quedarse con la cuerda. O bueno, o desatar esta... Y coger la que tiene en la mano. Pero vamos. 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 Vale, a ver si encontramos dónde vive Germán. Que decía que vivía en el volcán. Aquí ya hemos recogido el plátano. Vale, necesito el recoger plátano de Germán para recoger estos plátanos que están aquí. El plátano se termina aquí. Vale, tenemos un catalejo. Una cuerda. Un cañón. It's rusty. I don't think it'll work. No creo que funcione. Podemos... Empujar el cañón. Ajá. Hey, nice spyglass. Looks just like... Say, where is my spyglass? Oh, perfect. I'm gone five minutes and somebody comes in here and dumps gunpowder all over the floor. Naturally, I don't think you had anything to do with it. No. I'm sure it's just a coincidence that you came in here to prowl around right after some misterious person dirtied up my nice clean floor. He visto cómo se lejaba de aquí un mono. Lo haría él. I saw a monkey leaving here. He must have done it. You don't fool me, Johnny. Vale, está todo. Me va a responder lo mismo, así que... Pero ahí se queda. ¿Me puedo llevar la bola? Sí. ¿Y me puedo llevar la pólvora? También. No dice nada. Y además hay más pólvora por si acaso malgasto la que llevo. ¿Y en el fuerte no hay nada más? ¡Hi! I'm not bothered a bit by the fact that you waltzed right into my home without bothering to knock. La puerta. I would have knocked, but I couldn't find a door. Well, that's okay. Next time, be more careful. Excuse me, I've got some pressing business to attend to. Yes, me too. Vale, vamos a ir con la pólvora al cauce del río. Boy, it's sure it's hot here. Vamos a usar la pólvora con la presa y el catalejo para... No. No podemos usar el catalejo. Vale. ¿Se puede abrir el catalejo? Eso es. Ahora usar la lente con la pólvora. No. Eso es. Hace chispa, rompemos la presa y ahora el cadáver que había aquí... Ahora está en el suelo. Y me puedo llevar la cuerda. Ahora, con las dos cuerdas que tengo... Una la voy a usar aquí... Y la otra aquí. Y ya llegó al fondo y pude recuperar los remos. Y no hay nada más aquí en el fondo. Bueno, aquí hay un árbol. No sé si sirve para algo. No hay plátano, vale. Con los remos puedo ir a la barca. Y ya puedo dar la vuelta a la isla. Vale, por aquí no. Pero por el otro lado tiene que ser. Vale, ya estoy en otra playa. Y... Cómo no, otra nota. Cannibals. No estoy dando a ti, bloodsuckers, tu key to the monkey head until you return my banana picker. H.T. ¿No hay ningún plato, no? No, aquí no. Vale, aquí ¿qué tenemos? Tenemos el poblado caníbal. Y nada más. A ver si podemos recuperar el recogeplátano. Es un lugar limpio. Este lugar es muy limpio. No puedo ver dentro de aquí. Pero seguro que es limpio. Mira, aquí hay plátano. Me lo voy a llevar. Tengo tres. No, gracias. El resto no está bien. Se ve muy grande y limpio. La puerta parece que está cerrada. ¿No se puede abrir? No. La puerta parece que está cerrada. Y me pillaron. Es que es una banana en tu pocket, o eres solo feliz de vernos. Tengo mucha nerviosidad de los caníbales de la moneda caníbales. ¿Tienes caníbales? Bueno, sí. Aunque en el momento, estamos tratando de salir de la carne roja. Solo por razones de salud. Por todas las razones. Estamos aún así viciosos como siempre. Oh, especialmente con Tauros que intentan cobrar nuestra comida por souvenirs. Bueno, ¿qué tienes que decir para ti? A ver. No me comáis. Soy un malvado pirata. Bueno, que mata. No me comas. Soy un malvado pirata. Eso significa que su piel será lejos y su carne es duro y estrenado. No estás de uso de nosotros, de la nutrición. Pero si tuvieras algún tipo de oferta para nosotros. Algo que pudiéramos pasarle al gran monstruo. Bueno. Eh, no. No tengo nada. No tengo nada. Le puedo dar cualquier cosa, pero... Yuck. No, thanks. Una camiseta. Obviamente, you have nothing for us. No, no tengo nada. We might eat you. We might let you go. We'll have to talk about it with the village nutritionist. Come. Let me show you our guest hut. That should do it. That should do it. We realize that it presents a hazard to you and your crew, but this is thievery. The Monkey Island Cannibals. What a cute little skull. What a cute little skull. What a cute little skull. Vale, aquí tenemos al recoger plátano. Y un cuenco con huesos. No thanks. They've still got some meat on them. Tablón suelto. Looks loose. Vale, vamos a abrir el tablón. I might go through that hole, but I don't think this banana picker will... And no, I'm not getting squeamish. I'd love to eat the guy. So let's do it. But think of your arteries. We are cannibals for crying out loud. Yeah, but cannibals have to watch their saturated fats just like everyone else. If I have to eat any more fruit, my head's gonna turn into one big citrus. No offense, Lemonhead. But we have three plátanos. No, no, I'll eat solo. i don't see anything vale vamos a darle los tres plátanos a este mono y me deja si no para de moverse y ahora creo que con estos tres plátanos me sigue el mono me sigue quiere más plátanos no no me sigue necesito más vale necesito encontrar más plátano en el fuerte no había pero aquí vale aquí hay un árbol de plátanos y si utilizo el cañón para derribar los plátanos vale a ver si esto funciona no no funciona that doesn't seem to work that doesn't seem to work no that doesn't seem to work that doesn't seem to work vale voy a volver a dar la vuelta y a ver esta zona de aquí no la he mirado a ver lo que hay por ahí no 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 No, pero no hay nada. Pues volvemos otra vez al poblado, a ver. Me cerrarán de nuevo. Ya no hay más plátanos aquí. No quiero llegar más cerca a esa cosa. Puede ser booby-trapped. No hay más plátanos. Lo mismo. Comerme si queréis. No hay más plátanos. No hay más plátanos. Ahora hay que visitar todos los sitios. Bueno, a ver esta playa. Todos los sitios que no he ido. Bueno, que ya había estado. A ver si ha cambiado algo. A ver, aquí no hay nada nuevo. En la charca hay aviante que... Tampoco hay nada. En el cauce del río habrá cambiado algo. Ah, claro. Ahora, aquí no había estado. Ah, peldaños. Ahí no había estado todavía. Con esto, con esto es con lo que vamos a tirar los plátanos. Bueno, vamos a empujar. A ver. Bueno, más que empujar. No sé si será tirar o empujar. No funciona. Tirar. A ver ahí. ¿Qué tengo que hacer es...? Voy a tirar una roca. Ah... I never get tired of this view, even if I have been looking at it for 20 years now. Even if it is the only view on the island... Vale, empujamos la roca. No, no, el barco. Ahí, casi. Tengo que empujarlo un poquito más. Casi me cargó el barco. ¿Empujar o tirar? Era. Tirar. Tirar. Dos veces. A ver ahora. I'll just put it here. Wow! Looked like it hit the big banana tree on the beach. I bet the odds against that are incredible. Boy, it sure is hot here. Vale, vamos a la playa. Ya le he dado tres plátanos al mono. A ver, creo que son cinco los que voy a que darle. No te subas. Baja, baja, baja. Ahora vuelve a subir otra vez. Nada, que no. Vale, creo que ahora el mono me sigue. Sí, ahora me sigue. Ahora lo tengo que llevar. Ah, ¿dónde estaba el...? ¿Dónde estaba la cabeza? Aquí. ¿Uso la nariz? No. Entonces, tirar. Tirar de nariz. Ahora el mono me copia. Y ya puedo entrar. Vale, tenemos... La cabeza de mono. Y tenemos que abrir. Y tenemos que abrir. Se ve como un idolo sagrado de algún tipo. Esto es mucho más pesado para pegar. Vamos a intentar llevarlo a esta isla de Dios, por Dios sabe por qué razón. Vamos a intentar llevarlo a uno de los ídolos a este mismo. El mono se queda ahí. Vale, y ahora con este ídolo vamos a volver al poblado. Nos han dicho que le diéramos algo a los caníbales. Vamos. Tenemos que darle un presente a los caníbales, así que le vamos a dar uno de sus propios ídolos. Seguro que les gusta. Eh, mira detrás, un mono de los tres cabezas. Un mono de los tres cabezas. Hey, ¿te piensas que eres tan estúpido? No lo haría si lo haría si fuera tú. Mira, ahí está el mono de los tres cabezas. No me amas. Soy un pirata fuerte. Sí, 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 sabemos. Si tuvieras algún tipo de ofrenda para nosotros. Vale, una ofrenda. ¿Algo de los grandes monstruos? Bueno... Le vamos a dar su propio ídolo. Hey, wow, esto es impresionante. Lemonhead, veamos esto. Y dice, Made by Lemonhead, así como uno de mis. Nos deberíamos llevar esto a la gran moncilla. Sí, me acuerdo. Estamos muy agradecidos a vosotros por este buen regalo. Si hay algo que necesitas en la moncilla, solo ven a visitarnos. Vale, necesito el recogeplátano. Dejado la puerta abierta, así que... A ver... Vale, vamos a darle el recogeplátano. Hey, gracias. Pensaba que nunca vería esto de nuevo. Bien, aquí, puedes tomar esta clave a la moncilla y volver a los nativos. Bien. Y no te preocupes, no lo voy a usar. No, qué va. No la vamos a usar para nada. Vale, volvamos otra vez a la cabeza de mono. No. No. Gracias por ver el video. Y vamos a utilizar la llave para abrir. ¿Cómo que no? En la oreja, hombre. ¿Cómo que no? No. 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 Aquí hay una narieja. Aquí hay ojos. ¡Oh! Un montón de globos oculares! I'd rather not touch it. Quiero tocarlo, sí. I can't reach it. Vale, esto es un laberinto. Mira, esto ha cambiado a un solo globo ocular. Me gustaría no tocarlo. No puedo alcanzarlo. No puedo alcanzarlo. Creepy. I'd rather not touch it. I can't reach it. I can't reach it. I can't reach it. Vale, y estamos al principio. En un mapa o algo que me guíe, no voy a poder llegar. Vale, vamos a preguntar. Habrá que preguntarle a alguien. A los caníbales. A ver si saben algo de cómo se puede, bueno, entrar no. Cómo se puede llegar al fantasma, al enchaque. O ellos o germán, un globo ocular. ¿Habrá que nos ayudará a pagar a ti por tu bonita hermosa? Bueno, en realidad, hay algo. Dice, ¿qué es? Estoy buscando alguien. Aquí? En la Isla Monca? Somos las únicas personas que vivan en la Isla Monca. Bueno, las únicas personas civilizadas. Eh, estoy buscando 30 fiambres a una mujer. Creepy ghost ship of theirs. Wailing and moaning until all hours of the morning. Scaring away all the cruise ship business? Normally, when we have problems with the undead, we just cook up our standard potion of exorcism and be done with it. ¿Por qué no lo haces ahora? Bueno, el ingrediente principal de la potencia es una raíz muy rara. En realidad, solo hay una en existencia. We only use a little bit at a time, you see. But LeChuck stole the whole thing. LeChuck came in here and stole your route? What a can. And I suppose stealing bananas is any better. Where is he hiding it? He's in a place beneath this island. Somewhere in a huge system of catacombs. A hellish place filled with the wailing of tortured souls trapped forever in the rock where the walls bleed and the air is thick with the rancid smell of pure evil. Oh, tourists used to line up for hours to see it. ¿Qué ocurrió la cerrosanidad? Health department shut you down? No, we lost the key. It was stolen. Well, we loaned it to a hermit who lives on the island. And until that crusty old pantless weirdo brings it back, we're keeping his banana picker. I'm off to find LeChuck and get the root. Sorry, but it's just not that easy. Trying to find LeChuck could be very dangerous. You'd never find your way through the catacombs without them. Hey! Ixnay on the Edhe of the Avigator-nay. The what? Nothing. Nothing. Why are you guys talking in picture? I see he is baffled by our native dialect. Good. We could at least tell him what the head does. Well, it's a navigating tool. It's a head. It was once attached to a navigator. We've kept it alive magically, so we could take advantage of its innate sense of direction. Getting through the catacombs without it is impossible. But it's our only one, so you can't have it. I guess we have nothing to offer you. After he gave us that nice idol, too. Feel free to come to the Great Monkey and visit your idol anytime. So, anyway, Lemonhead, what was that you were saying about tropical oils? Well. Well, they, what they need is a navigator to guide them, or to teach them the way. But I have here a brújula that works for the same thing. Let's see if I can change the brújula for the head. Ah, one of those newfangled magnetic compasses. Mmm, too high-tech. Yeah. Give me a good old-fashioned disembodied head any day. No. ¿Qué más le puedo dar? Yo qué sé. Eh, los caramelos de menta. We couldn't take that. You've already given us so much. La, no la llave, no? Ah, the key to the Great Monkey. Thank you very much. Oh, sí. Sí, pero nada, no pasa nada. Oh, we couldn't take that. You've already given us so much. ¿Y les puedo dar? Oh, we couldn't take that. You've already given us so much. Es que si no tienes la brújula, ¿qué les puedo dar? A ver, ¿qué tengo por vos? Dárselo todo. Es lo único. La pila de memos. Uy, no, me lo va a decir todo. Ya lo hemos leído todo, así que pasamos. Pero dárselo. Oh, we couldn't take that. No. You've already given us so much. Algún folleto. Esto. Bueno, look at it. Esto, sí. It looks like instructions on how to get a head. We can give him our head and use these instructions to get ourselves a new one. Yes, I suppose we can give you this now. Ahora sí. Thanks. Looks pretty good for a dried-up old head, doesn't it? We keep it wrapped in this magical necklace that makes it invisible to ghosts. Oh, look. I think he likes you. Just follow his nose and he'll lead you to LeChuck's hideout in the catacombs. Then, get the root from LeChuck and come back here. We'll mix up a batch of our special enzymatic ghost-dissolving solution. And you can pour it on LeChuck like salt on a slug. Yeah. Good luck. LeChuck. Vale, vamos en busca de la raíz. Ahora sí. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video. 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 No, no me lo quiere dar, pero lo necesito. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? No, no me lo va dar tan fácil. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ah, sí, se me lo da al final. Sí, no tiene hombro. Vale, se supone que ahora tengo el collar. Yo creo que esto es un error. Creo que el collar debería estar dibujado junto con la cabeza. Y cuando me lo da es cuando se debería separar en dos. Ahora sí, lo estoy usando. Se supone que ahora no me ven. Ojo fantasma. They look like chickens It's locked tight Must be something important down there La raíz está ahí dentro I don't see anything special about it Except that big glowing voodoo I can't get inside it It's nailed, chained, bolted, roped, glued and welded together Tengo algo que se pueda para abrir eso, no, no hay nada A no ser que... No, no se puede romper Eso no se puede romper Ah, la botella A ver, voy a esperar a que saque la botella Y me la voy a llevar It looks sound asleep I can't move I can't get it away from... Ah, en cuanto me acerco No, en cuanto me acerco Cierra... Esconde la botella Vale, voy a seguir explorando el resto del barco Vale, la puerta chirría Tengo que hacer algo para que deje de chirrear la puerta Y poder entrar ahí El perro Cuidado con el perro Ay, Lechak está aquí It's got little wriggling blue hairs in it El baúl Who dares to enter the cabin of the ghost pirate Lechak You'd better fear No, no me puedo acercar No, no me puedo acercar I picked that up It's got little wriggling blue hairs in it Eugh, no thanks That doesn't seem to work I'd better leave him alone No Cartel, herramientas y más bordas. Cartel, herramientas y más bordas. Cartel, herramientas y más bordas. ¿Y ahora qué? Vale, se supone que tengo que entrar aquí para recoger las herramientas y supongo que con esto podría abrir la caja donde está la raíz. Cartel, herramientas y más bordas. Cartel, herramientas y más bordas. Pluma fantasma, espérate, espérate, que aquí hay una pluma. ¿Puedo usar la pluma para hacerle cosquillas a éste? No puedo encontrar un punto sensible en su cuerpo, ¿los pies no puede? Eww, incluso los pies de gana. ¡Eso es! Ahora tengo una jarra de Grog. Creo que me gustaría salvarlo. No. No es para esto. Creo que me gustaría salvarlo. Tampoco. Creo que me gustaría salvarlo. No. Creo que me gustaría salvarlo. Tampoco, hoy. Una pauta de gana de gana de gana de gana de gana de gana de gana. ¿Para qué podemos usar esto? Vale, pues vamos otra vez a... A la habitación de Lechac. Aquí necesito la llave. Pero estoy haciendo mucho ruido. Rújula magnética. Ahí estamos. ¿Pero esto para qué servirá? Esto abre el pasadizo porque la caja no creo, ¿no? El... La escotilla. Porque esta caja... A ver, la caja primero. Esta caja no parece que se encaja ahí. No. Y la escotilla... La escotilla, sí. Vale, vale. Un plato. Que podemos... Usar el Grog en el plato. Y la rata se muere, ¿o qué? ¿O la despisto? Ah, vale. Es para despistarla. Tengo grasa. Ah, aquí estamos. Esto es para abrir la puerta. Se muere, se murió al final. Ahora, con esta grasa... Ahora, con esta grasa... Ahora ya no chirría. Podemos abrir la puerta. Y aquí estará... Eh... La gobernadora. Herramienta fantasma. Es grande. Está cerrado. Está cerrado. Y usamos la jarra de Grog... Con el cerrojo. No. Está cerrado. Está dormido. Hey, supongo que el gobernador está ahí. Vale, voy a intentar abrir. Con las herramientas fantasma... Ahora sí, voy a abrir la caja. Supongo. Esto debería hacerlo. Y estará la rey dentro. Vale, ya tengo la rey. Ahora puedo dárselo a los... A los caníbales para que me creen la poción. Porque no creo que yo pueda sacar a... A la gobernadora... Así. No. 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 A long walk, a brief row, and a short hike later. I did it. I got the root. Wow. Look, he's not kidding. Here it is. He's not such a wimp after all. Come on, let's go make the brew of the fermented root. Wait here. We'll be right back. Oh, there's the monkey with three heads again. Nice monkey. There it is. One square of that stuff and the ectoplasm really hits the fan. And if you have any left over, it's delicious with a little vanilla ice cream. Good luck. Thanks. After some more furious paddling. Eep! You scared me half to death! What happened to the ship? They all left for the wedding. What wedding? LeChuck is marrying the governor of Melee Island. What? But how will they... Why are you still here? My head fell into the lava there, and I had to chase after it. And when I came back, they had gone. Shame, too. I hate to miss the wedding. Where's the wedding? There's a lovely church on Melee Island. They're headed there. Melee Island? No, no, Mr. La Iglesia. Oh, no. I've got to go after them. I've got to stop that wedding. Bye. Oh, there you are. We've been looking all over for you. Bob! Hi, Bob. How did you get in here without using the head? What? Well... Well, I mean... That is, you don't seem to have a head, and... What? Um, never mind. You guys know this shambling see-through shade? The one with the slippery grip on his head? You've got to get over this obsession with heads, Threepwood. We've got to get back to Melee Island. No kidding. Yeah, we're out of sunscreen. Come on, let's go. See you, Bob. Well... We'll see you soon. We'll see you then. You... Well...